Hagan las ruedas señores, que esta gaita popular ya la vamos a empezar, con buenas cena y licores. Hagan las ruedas señores, que esta gaita popular ya la vamos a empezar, con buenas cena y licores. ¡Anima! Vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper. ¡Anima! Vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper. Nos ha propuesto que yo, algo muy interesante, que esta noche el que lo cante no le den cenadurro. Nos ha propuesto que yo, algo muy interesante, que esta noche el que lo cante no le den cenadurro. Llegó el garrafón, con animación, vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper. María, búscame el pañuelo, que no hay cigarrón, que no hay cigarrón ni ron. Si se salta el fondo, Ramón, se me lo echan de acármelo. María, búscame el pañuelo, que no hay cigarrón ni ron. Si salta el fondo, Ramón, se me lo echan de acármelo. Llegó el garrafón, con animación, vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper. Llegó el garrafón, con animación, vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper. Tengo mi esposa Consuelo, yo lo hice muchachito, tan feo que el más bonito tiene cara de mochuelo. Tengo mi esposa Consuelo, yo lo hice muchachito, tan feo que el más bonito tiene cara de mochuelo. Llegó el garrafón, con animación, vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper. Tengo mi esposa Consuelo, con animación, vamos a cantar, que ya va a empezar este barro. Llegó el garrafón, la cena va a estar, y allá viene Omar, que va a tiempo romper.